Jóvenes del séptimo grado, bienvenidos y bienvenidas. Espero que estén muy bien, tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud, de su familia y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión, en colaboración con la Secretaría de Educación y el Programa para la Atención de los Educandos en el Hogar, compartiré con ustedes el tema La Célula, que corresponde al Área de Ciencias Naturales. Les saluda Iris Carolina Montoya, docente del Instituto Luis Ernesto Espinal de Alauca, Departamento del Paraíso. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Nuestro tema, La Célula. Hoy tenemos como expectativa de logro, identificar los tipos de célula y sus componentes básicos. Damos inicio a nuestro tema y exploremos conocimiento. En compañía de un familiar en casa, observe la imagen y responda de forma verbal las preguntas que se le presentan. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué es la célula? ¿Cuáles son las partes fundamentales de la célula? Bien, para ampliar sus conocimientos, contestemos juntos. Observamos la estructura de una célula. ¿Qué es la célula, entonces? Es la parte más pequeña de los seres vivos. ¿Cuáles son las partes fundamentales de la célula? El núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Ahora, aprendemos nuevos conceptos. La célula se define como la unidad anatómica, funcional y estructural de todo ser vivo. Unicelular y multicelular. Unicelular, una sola estructura. Y multicelular, conformado por muchas células. Ello significa que es la estructura más pequeña que podría sobrevivir por sí misma en el medio. Los postulados de la teoría celular explican el concepto de célula. Y establecen que la célula es la unidad estructural o anatómica de todos los seres vivos. Ya que ellas pueden formar estructuras. La célula es la unidad funcional o fisiológica de todos los seres vivos. Ya que cumple con las funciones vitales. La célula es la unidad reproductiva o de origen. Es decir, que a partir de una célula preexistente se pueden originar nuevas células. Sigamos aprendiendo. Componentes básicos de la célula. La membrana celular es una fina estructura laminar formada principalmente por lípidos y proteínas que separan el contenido del medio exterior de la célula regulando el paso de sustancias a través de ella. El citoplasma es la parte delimitada entre la membrana y el núcleo. En él se localizan los organelos celulares. Todo lo que hay dentro de la célula, como el citoplasma y el núcleo, reciben el nombre de protoplasma. El núcleo es la parte central de la célula y en él se encuentran las estructuras portadoras de los caracteres hereditarios. Tipos de célula por el núcleo. En la naturaleza existen dos tipos de célula por la ausencia o presencia de núcleo. Eucariota son más complejas, poseen un núcleo delimitado y protegido por una envoltura nuclear donde se aloja el material hereditario. Procariota son células sencilla sin un núcleo definido, se conocen como primitivas. La célula eucariota puede ser animal o vegetal. Tomando en cuenta los conceptos anteriores, demostramos. Describa lo que ve en la imagen y copie en su cuaderno. Célula procariota. Están formadas por una cápsula que protege a la célula del medio exterior, una pared celular que le brinda soporte y la membrana plasmática que le permite el paso de sustancias. Poseen cilios y flagelos para desplazarse. Eucariota. Los animales y vegetales son ejemplos de organismos eucariotas, ya que sus células poseen un núcleo. La membrana está constituida por lípidos y proteínas estructurales. Jóvenes, llegamos al momento de valorar conocimientos adquiridos. Tomemos papel, lápiz y realice lo siguiente. Con ayuda de un familiar en casa, dibuje y coloree en su cuaderno una célula procariota y eucariota y señale sus componentes básicos. Escriba los tres postulados de la teoría celular. Del tema de la célula tenemos en conclusión. En una célula se realizan todas las funciones vitales, de modo que basta una célula para formar un ser vivo. Bien, me despido de ustedes con un pensamiento positivo. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es lo que debilita nuestro ser anónimo. Gracias por su atención. No olvides, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!